Desde AndalucíaInformacion.es estamos escribiendo el futuro desde el presente de tu ciudad. Hoy miércoles 7 de enero abrimos el resumen digital de AndalucíaInformacion.es con que fallece el rey Baltasar de la cablagata de Níjar, tras borcar su trono a causa de un cable. Aún no está claro qué tipo de cable era, si de suministro, eléctrico o de telefonía. Precisó el regidor, que mantiene una investigación para determinar las circunstancias del suceso. Asimismo, seguimos en Andalucía, porque también destacamos que el niño deja más de 4,2 millones con dos segundos premios en Huelva y Vica y un tercero en Chiclana. El gordo, sin embargo, ha pasado de largo en la comunidad y ha recaído solo en Leganés, donde la administración número 4 ha vendido íntegramente el número 55.487, dotado con 2 millones de euros por serie. Por otro lado, en VivaMalaga.net también damos a conocer que los comerciantes afrontan las rebajas con optimismo, animados por un moderado aumento de las ventas en Navidad. Los pequeños y medianos comercios esperan con expectativas el periodo de descuentos, que arranca este miércoles, y prevén que sean unas rebajas buenas, como también parece que ha sido la campaña Navidad, afirman. Por último, nos quedamos en VivaMalaga.net, donde podemos leer que 100 nadadores desafían al frío en Málaga a beneficio de Vicente Ferrer. La reproducción servirá para completar la financiación de un proyecto de la Fundación Vicente Ferrer para promover el deporte entre niños con discapacidad intelectual del estado de Andhra Padres, en la India. ¿Todavía no nos conoces? ¿A qué esperas?